Quiero detenerme en esto que pasó con dos tuits del presidente, que tiene claramente la mano más rápida que el pensamiento, como le pasa a muchos en las redes sociales. Ayer, Javier Milei hace un tuit que replica uno que hace uno de sus titeros preferidos. Hay una cantidad de gente que tuitea cosas que Milei replica, a veces sin decir nadie, a veces haciendo alguna aclaración. Termo, así se llama el tuitero, dice queda rechazada la resolución en la OEA sobre Venezuela por culpa de estos tres cómplices de la dictadura. Y están las fotos de Lula, de Petro y de López Obrador. Les recuerdo que Brasil y Colombia se abstuvieron de esa resolución y en el caso de la delegación mexicana estaba ausente. No alcanzaron los 18 votos, llegaron a 17 y no salió esa recomendación. Pone esto, llamando cómplices de la dictadura venezolana a Lula, Petro y AMLO, y Milei lo toma. Y pone otra vez Iván, algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados. Otros, desde la corrección política, decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. En el fondo, hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional, que señalo, sino que además queda claro que esos que me cuestionan son cómplices. Ya sea por ignorantes y por estúpidos. O sea, le dice cómplices, ignorantes y estúpidos a Lula, a Petro y a AMLO, el presidente argentino, muy suelto de cuerpo. Lo loco es que en menos de 24 horas se emite otro tuit a partir de que Brasil se hace cargo de la embajada argentina. Miren el gesto. Brasil ocupa la embajada argentina. Y dice, yo me hago cargo, cuido todo, cuido los archivos, cuido las instalaciones, facilito la salida de las 6 personas que persigue el régimen de Maduro. Bueno, entonces, ¿qué hace Milei? Agradecimiento a Brasil, titula. Agradezco enormemente la disposición de Brasil de hacerse cargo de la custodia de la embajada argentina en Venezuela. También agradecemos la representación momentánea de los intereses de la República Argentina y sus ciudadanos allí. Bueno, hace algunas consideraciones más. Y dice en un momento, los lazos de amistad que unen a la Argentina con Brasil son muy fuertes e históricos. Bueno, después pone que Venezuela va a respetar así lo estipulado en la Convención de Viena para que se banque, que Brasil ocupe y custodia la embajada argentina. Todo esto pasa, insisto, en menos de 24 horas. Lo que es estúpido a Milei, que le gusta mucho usar estos términos, estúpido no es tan ofensivo, porque estúpido, según la Real Academia, es torpeza notable en comprender las cosas. Bueno, Milei tiene torpeza notable en entender cómo son las relaciones internacionales. En entender que las relaciones internacionales de un país tienen que responder a los intereses estratégicos de ese país y no a sus chifladuras ideológicas, a su visión de fantasmas ideológicos. La relación con Brasil es muy importante, independientemente de lo que piense este señor, que ve comunistas en todos lados. Entonces, un día los ofende y otro día les agradece. La verdad que yo no he visto nunca algo así. Lo he dicho varias veces. Una cosa son las relaciones carnales y otra cosa son las relaciones estúpidas. Las relaciones carnales de sumisión a los Estados Unidos en la época de esplendor de Carlos Menem, un hombre admiradísimo por Javier Milei, un presidente admirado por Milei. Pero esto es estúpido, ni siquiera responde a una estrategia global de ultradependencia con los Estados Unidos y con Israel. Es estúpido, no hay otra forma de calificarlo. Nunca siempre está.